hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un resumen de las seis horas de spa francos champs 2018 del mundial de resistencia bueno como sabemos fernando alonso debutó con una victoria a las seis horas de spa francos champs y fue un gran triunfo del piloto español bicampeón de fórmula 1 junto al suizo sebastián bohemi y el japonés kazuki nakajima en un muy ajustado y emocionante final de carrera para el equipo toyota y bueno ahora vamos a resumir un poco la carrera bueno mucho tiempo ha pasado quizás bueno demasiado más del que se merecía pero fernando alonso volvió a subir a lo más alto el podio ha ocurrido en el debut del piloto español en el huec y bueno el asturiano bicampeón de fórmula 1 fernando alonso logró la victoria en las seis horas de spa francos champs en la que ha sido su primera carrera con el toyota ts 050 hybrid y bueno una carrera que al final tuvo más competencia de la que se podía predecir en un principio así fue porque los distintos autos de seguridad eliminaron la diferencia de una vuelta con la que partía el segundo de los del equipo toyota y bueno dejando un final de carrera más que emocionante entre los dos el mp1 híbridos bueno fernando alonso realizó dos relevos durante la carrera el primero antes de lo previsto por un cambio estrategia forzado después de un fortísimo accidente de uno de los autos forgeté que tuvo como consecuencia un largo periodo de la autoseguridad bueno ahí fernando alonso se doctoró en gestión del tráfico y luego en una lucha directa con el ex fórmula 1 el japonés kamui kobayashi al que batía vuelta tras vuelta antes de cederle el auto a nakajima después de 90 minutos de relevo bueno con nakajima vinieron los problemas el japonés no apretó los lo suficiente los cinturones de seguridad teniendo que incluso hacer una parada extra a los pits poco después sufriría un trompo que no ocasionó daño pero si supuso un tiempo una pérdida de tiempo muy importante toyota debía decidir quién realizaba el relevo final si el suizo buemi o fernando alonso y apostó por el piloto asturiano bueno fernando no sólo debía gestionar una cómoda ventaja pero entonces otro accidente esta vez del ruso y saquean sobre el mp1 de smp racing bueno que luchaba por la tercera posición del podio provocó de nuevo una autoseguridad que redujo la distancia entre los dos autos de toyota a la misma expresión y bueno cuando se relanzó la carrera fernando tenía unos segundos de ventajas que con guay mike con guay con un ritmo superior no otra no tardó nada en neutralizar justo tener justo antes de tener que realizar su parada los pits fernando alonso bueno pararía una vuelta después y con una mejor vuelta de entrada y salida así como menos carga en de carburante consiguió distanciarse de con guay pero el británico estaba enchufado y no tardó nada en acercarse a fernando alonso bueno entonces habló toyota los pilotos estaban forzando la máquina y estaban saltando las alertas desde el muro pidieron a los pilotos cambiar varios parámetros en su auto tras detectar sobre calentamiento en la caja de relaciones en la caja de cambios de rodar 158 a rodar en 28 para más tarde estabilizarse en 23 toyota quería el doblete y no estaba dispuesta a asumir el riesgo bueno los 10 minutos hasta el final un relativo paseo hasta ver la bandera cuadros webina callima alonso ganaban tras completar 163 vueltas con un margen de poco de poco más de poco más de un segundo sobre el auto de mike con guay jose maría pechito lópez y kamui kobayashi este último ausente las celebraciones tras realizar un sting larguísimo casi tres horas el tercer escalón del podio fue para el rey rebellion de jani loter y disena y bueno en el mp2 la victoria fue para el oreca de g drive encabezado por rusinov y acompañado pizzi tola y el ex fórmula 1 generic vernier y bueno que ganaron la partida por 20 a jackie chandetung al jackie chandetung obri y riquelmi y bueno completaron el podio el signatec alpine de la pierre negrao y bueno pastor maldonado tuvo un gran debut siendo uno de los más rápidos aunque su equipo se tuvo que conformar con la sexta posición en gt pro bueno la lucha es como un ala hasta la última vuelta donde tras muchos cambios posiciones venció el forje t de muc pla y johnson y bueno dejando la segunda la segunda posición para el porche 911 de christensen estrés bueno la tercera plaza del podio la ocupó el ferrari de rigón y verde tras un adelantamiento al toque eso sobre el porche de el jazz y bruni en el que quizá los comisarios han dicho su última palabra bueno en gts bueno se produjo el final más ajustado con numerosos adelantamientos al final de la carrera y en el que el asto martin de dala de dalaana lami y lauda venció a venció al del equipo tefe sport pilotado por yoluk hanky y itswood por sólo doscientos doscientos veintiún miles y más en línea carrera en línea meta el podio lo completó el ferrari del equipo clear weather racing mock y sagua y griffin y bueno en gt am se produjo el final más ajustado con numerosos adelantamientos al final de carrera y en el que el asto martin de dala lami lauda venció al del equipo tefe sport pilotado por yoluk hanky no eso no bueno eso es lo que quería comentarles y con esto me despido nos vemos en otro vídeo adiós camifuera chao